Chispa luminosa de tus ojos Abrió un esquema para un poema Sentado disfrutaba yo los versos Y una orquídea en nuestra mesa Sutil como una brisa Que acaricia una palmera Y esa chispa encendió todo mi fuego Y esa chispa tornó Jesús mi sueño La chispa luminosa de tus ojos Dio un motivo para una copla La chispa luminosa de tus ojos Prendió la llama de mis deseos La chispa luminosa de tus ojos Fueron la pauta para estas notas Sutil como una brisa Que acaricia una palmera Dile como un crucero Que acaricia todo al momento Y esa chispa encendió todo mi fuego Y esa chispa tornó Jesús mi sueño Y esa chispa tornó Jesús mi sueño La chispa luminosa de tus ojos